emitió ya una opinión y dio información sobre los hechos de anoche en, pues, muy cerca de la zona, o en la zona metropolitana de Guadalajara, cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco, donde, dice el gobernador, los criminales le pusieron una trampa, no sólo a las policías y al gobierno, sino también a los ciudadanos, una denuncia anónima de una, bueno, no una denuncia, una denuncia de una madre que busca a sus familiares desaparecidos, la autoridad respondió, iniciaron el trabajo de localización y todo era una trampa, todo era una trampa, ¿por qué? Porque los criminales hicieron estallar explosivos y mataron, por lo pronto, cifras preliminares, a tres policías, a tres agentes de la Policía Ministerial de Jalisco y había diez heridos, no modificó esa cifra, seis muertos, doce heridos, seis muertos, y todo, como lo dijo el gobernador, fue una trampa y, por lo pronto, producto de esa trampa, entre otras cosas, se suspenden las tareas de búsqueda, de personas desaparecidas en el territorio de Jalisco. Pues, por el momento, triunfo doble de los grupos criminales en esta suerte, parecería una contraofensiva por todo el territorio, por todo el territorio, ayer, en la noche, fue en Jalisco, Humberto. Por un lado, matan enemigos, matan policías, y por el otro, logran que, por un tiempo, que no sabemos qué tan largo va a ser, se suspendan las tareas de búsquedas de desaparecidos. Buen día. Buen día, Ciro. Hola, Manuel. Desde antes, ayer en la mañana, el presidente de la República estaba reconociendo que la delincuencia organizada en otra parte del occidente, más al sur, en Guerrero, se valía de secuestros masivos de personas pobres, campesinos, para presionar a la misma autoridad, y sin que nadie levantara siquiera las cejas, y se continuara con toda normalidad, se hablara de estos secuestros masivos. O sea, nadie hizo nada por ir a rescatar a esas personas, el Estado fue omiso, se hizo a un lado, continuó el día, y en la noche nos estamos, este, y ahora nos estamos enterando de que la delincuencia organizada, otra manifestación de esta, en la capital de occidente del país, la segunda o tercera ciudad más importante de México, está sujeta a una situación en la que el crimen organizado, dice, a mí no me interesa que ustedes estén buscando a las personas desaparecidas, yo puedo sembrar bombas ahí y realizar un acto que formalmente es descrito como de terrorismo en cualquier otra parte del mundo, así se describió en Colombia, y además en una situación de terror doble, no solo hay, no solo ha desaparecido personas, ¿qué ocurre con las familias de las 111 mil 116 personas que en este momento están siendo reconocidas como desaparecidas por el gobierno mexicano, y que tienen por prioridad irlas a buscar a donde sea, ir al desierto de Tamaulipas, a los matorrales, ir a alguna ciudad de Tamaulipas, ir a una ciudad de San Luis Potosí, perderse en las brechas de Guanajuato, e ir a algún lugar en el monte de Veracruz, ¿qué pasa con esas 111 mil personas cuando tengan algún dato sobre la posible ubicación de los restos para poder descansar y poderlas llevar a un panteón, velarlos a hacer el entierro, si lo que se tiene es ya que la delincuencia organizada dispone de trampas explosivas para que se limite la búsqueda, y el gobernador de un estado que tiene la importancia económica que cuenta con los recursos para poder enfrentar a la delincuencia dice, no podemos hacer esto, no tenemos las condiciones para poder anticiparnos en términos de inteligencia, de capacidad policiaca, la federación no nos da los recursos para que podamos realizar estas cosas, así que las personas que estén desaparecidas, al menos en Jalisco, que es el tercer estado con más personas desaparecidas, tercer, cuarto estado con más personas desaparecidas, en esa condición estarán, porque irlas a buscar significa la muerte. Así que, pues es una condición de doble, tú dices, es un doble golpe que asesta la delincuencia organizada, es una doble condición de terror que le impone. Primero desaparece a las personas y luego impide que puedan realizarse la búsqueda en condiciones apropiadas. Hacías tú un repaso hace una hora y media, Ciro, y decías, a ver, venimos de que quemaron vivas a ocho personas en Toluca. Antes en Apodaca, hace unos días, fusilaron a un número de personas similar. En Guanajuato, estallaron un artefacto parecido en Celaya. Veníamos de un asunto de que habían colgado restos también en Toluca. Estamos con una situación en que la presidenta municipal de Chilpancingo, si bien parece que la voz está montada, lo cierto es de que la mujer no ha negado haber realizado la reunión con un jefe de la delincuencia organizada, así reconocido por la autoridad. No solo no lo negaron, lo celebraron. A ver, supongamos, porque es una situación nuevamente de justicia selectiva, vamos a ponerlo nuevamente en el escenario electoral porque ahí es en donde insiste el propio presidente en colocar al país. Supongamos que Santiago Tahuada, quien el presidente ha destapado, sin que le corresponda como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hubiese sido exhibido en un video reuniéndose... Con la unión Tepito. Con la unión Tepito, de la misma manera. Ahora que se ha pretendido caracterizar de esta manera... ¿Te imaginas cómo hubieran tratado Santiago Tahuada si hubiera subtitulado o le hubieran montado un audio a esa reunión? ¿Cuántos litros de tinta hubieran gastado los lapistoleros que hacen cartones para denostar a una figura de la oposición política? No hay buen humor que se pueda dibujar con la tinta que sale del hígado, del odio, pero ¿cuántos litros se hubiesen gastado? Y la presidenta municipal de una ciudad capital que está en este momento así de adolorida y ahora si quieres vemos los números que así lo demuestran, pasa por alto para todo mundo y nadie se pronuncia y dice oiga, usted se sienta a comer con personas que infrigen este dolor a un Estado... Sí, pero para regañarlos y amenazarlos. Para poneros en su lugar. O sea... ¿Habías visto lo más burdo que lo de...? No había escuchado una estupidez de tal envergadura y la verdad es de que es verdaderamente lamentable que tengamos que someternos a discursos de esta naturaleza. A ver, ¿tenés unos datos? Sí, señor. A ver, no hay manera de poder sostener que las cosas hayan ido mejor con Morena en Guerrero ahora que gobiernan el país, el Estado y la mayoría de los municipios. Durante los 20 meses que ha gobernado Evelyn Salgado, han sido asesinadas exactamente, ahora te digo, 2.411 personas. Durante los últimos 20 meses que gobernó el PRIista Héctor Astudillo, fueron asesinadas 2.393. Durante este lapso no es una diferencia importante, pero el gobierno de la República ha presumido una reducción a nivel nacional, excepto en lugares como Guerrero. Los pocos estados que han incrementado la cantidad de asesinatos es en lugares como Guerrero. Si haces una revisión de las víctimas totales de todos los delitos, ahí es en donde empiezas a tener diferencias relevantes. Por ejemplo, en el caso de Evelyn Salgado, tienes que en los 20 meses que ha gobernado, se han registrado, se han reconocido 12.113 víctimas, mientras que durante los últimos meses de Héctor Astudillo fueron 9.990. Así que tenemos un incremento de más del 20% en el número de delitos totales. Van a decir que es porque ahora se denuncia más. Pero entonces que lo demuestren con una estadística, y lo que tenemos con el Inegi, de acuerdo con la última encuesta nacional de victimización, es que la cifra negra no ha variado, así que matemáticamente no hay manera de poder defender eso. Guerrero es hoy un estado más inseguro, es un estado más violento, es un estado con más grupos de la delincuencia organizada, porque ha persistido la dispersión, no han desaparecido grupos, se han consolidado otros, tienes datos en que al parecer hubo acuerdos de una parte de Morena con una de las bandas, y otra parte pactó con otra, y es por eso que está hecho este desastre. A ver... Más violencia, güey. Más violencia. Fracasar en materia de seguridad pública en Guerrero es no reivindicar a Ayotzinapa, no reivindicar a Aguas Blancas, no reivindicar la guerra sucia, no reivindicar... Es el fracaso social de la izquierda en un estado que no se podía permitir eso, Ciro. Y ahí están los números. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Gracias. Vamos a pausa.